¡Anazdo! 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 ¡ Los de cerca, los de la vida. ¿Qué te parece? ¡No me hagas eso! Los de cerca, los de la vida. Los de cerca, los de la vida. ¿Qué te parece? ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Estoy montando la armonía! ¡No me hagas eso! ¡Estoy montando la armonía! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡No me has sido vestido! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! Los de cerca, los de cerca, los de cerca.